Música Era un lunes de alborada Y sueño para muchos En el correr De un control remoto Desbocado y madrugador Las imágenes Eran imposibles de apreciar Eran la compañía Acostumbrada De un insomnio repetido Casi un juego Para buscar descanso La ansiedad temprana Se indefinía Y un encuentro de fútbol repetido Antiguo Me decepcionaba hasta el hastío Pasaban las señales Y de pronto De pronto la muerte Me recibió sin respeto Estremecida Se escapó mi ingenuidad Por una grieta de inconsciencia Y trepó hasta el temblor De los sentidos Brotó espontáneo Un No puede ser Encerrado por signos De admiración Y miradas perdidas Rebotando en las paredes De mi cuarto Que permanecía en tinieblas La pantalla Poco mostraba El título Lo mostraba todo En la noche del domingo Murió Alberto Nisman Releo Cuesta advertir Lo que pasa Era un lunes De alborada Y sueño Para muchos El control Entonces Se adueñó De mi intención De ver más Y me llevó Como en un torrente De luces E imágenes A recorrer canales A confirmar A querer saber qué A imaginar un por qué A creer saber por qué A pensar que los límites No existen Cuando la razón Se impone a golpes A pensar que no hay Barreras ni conciencia Que no hay escrúpulos A darme cuenta Que todo puede llegar Más allá de la ley Y de la vida Era un lunes De alborada Y sueño Para muchos En pantalla Una madre Que nunca pensó Estar allí Aceptaba el juego De ser presencia Para absorber El futuro De ver sin ver De andar De andar por aquí Y andar por allá De no poder llorar Donde no se lloraba Donde se abusaba Del espacio inerte Tan inerte Como el cuerpo abatido Como la verdad Abasallada Busqué compartir Una angustia impensada Busqué Busqué saber Cómo contarla Cómo explicar El acto tan temido Gente entrando Gente saliendo Luces Teléfonos Avisando O reportando Incomprensión Desorden ordenado Dudas y certezas Destellos azules Tardíos Sirenas a destiempo Pandemonium Me quedé expectante Y las horas Me fueron consumiendo Las esperanzas Si bien Muchas Ya las había perdido Años atrás No atinaba nada El estupor Era silencio Dormitando a mi lado La muerte me consternó Castigándome Con una bofetada Nuevamente De delirio Incomprensible Era un lunes De alborada Y sueño Para muchos Luego nos enteramos Que para él Fue en la aparición De las primeras Estrellas del Shabbat Hace dos años Me duele Hace dos años Que nos duele A todos La muerte Trasciende La fe La muerte Daña más allá Del pensamiento Y el tiempo El tiempo Esconde El cómo Las huellas Los testimonios Las pistas Las pruebas Esas que se quedaron En un cajón Mezcladas Con la pelusa De una suciedad Programada El tiempo Es como una gota De agua Sobre la tinta Sobre la tinta Escrita La muerte Es lo que es Y algunos No le dan Ningún valor Porque no les Pertenece Fue en Shabbat Pero me despertó En un lunes De alborada Y sueño Mucho tiempo Pasado Mucho relato Y allí estaba Un fiscal De la nación Sin vida Nisman Ha muerto Informaron Y desde ese día Nisman Muere Todos los días Todas las horas Todos los minutos Era un lunes De alborada Y sueño Para muchos Y de eternidad Para uno solo Hoy vuelve a morir Nisman Como hace dos años No lo puedo pensar En voz alta Lo pienso En el más respetuoso silencio Pero Miguel En otro orden de cosas No quiero quedarme Sin palabras Ante otro dolor Que se suma Que nos visita Impiadosamente Quiero dejar Una oración Más humilde Para cada habitante De la Emilia Palabras del corazón Y la disposición Permanente Para con ellos Para no dejarlos Bajar los brazos Ofreciendo a los propios Hace muchos años Que pude andar En sus calles Navegando el dolor Rescatando sueños Hoy Hoy me duele Que se repita Me duele No poder volver a estar Pañeros queridos Sufridos Emprendedores Trabajadores Amigos Haciendo honor A vuestra génesis Seguramente Han de demostrar Que tienen mucho paño Para cortar Y no hay agua Que los pueda vencer Pensamos en ustedes En voz muy alta Por si A alguien Se le olvidó Pensar en ustedes Aunque más no sea En voz baja Por si No poder Venerme Ya Que sea En voz baja